¿Quién sabe qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Para qué es esto? ¿Será para hacer la barba así? ¿Para barrer el chum? Esto es para hacer malabares y funciona así. Mira, mira, mira. Esto se llama palo en chino o débil stick. ¿Vale? Y funciona así. ¿Más alto? ¿Latino, maíz, alto? ¡Mais! ¡Mais! ¡Mais, alto! ¡Mais! 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 ¡No se ponen! ¡No se ponen!